Hola Cookies, ya soy Eva González y os traigo un haul de sim Me da la impresión de que hace mucho tiempo que no grabo un haul de sim No sé si es cosa mía, que puede ser, porque el último fue el de bikinis Con lo cual tanto, tanto, tanto no, pero que me da la impresión que ya hace bastante Un mesecillo o así, que para mí eso es mucho Que no os traigo uno Y otro, hace mucho que no me aliso el pelo, me veo súper rara Porque estoy yo muy fan de rizármelo porque no tardo nada Y lo dicho, hoy os traigo un haul de sim, no tiene una temática así especial Intenté cogerme alguna prendilla que me gustase para vacaciones, para llevarme a las islas Para estas cosas, así que es un poco random Y voy a adelantar que no todo lo que me he pedido me ha gustado Deciros que esta ropita me la ha enviado gracias de SIN, es una colaboración no pagada En la que ellos me envían las prendas para que yo os las enseñe Y como miden la interacción, como miden la gente que yo le llevo a la página web Pues la miden a través de los enlaces que os dejo en la cajita de información Que llevan trackers y analizan el tráfico que yo llevo Y a través del código de descuento porque tenemos un código de descuento de un 15% En toda la web de SIN, da igual lo que compré Y ropa de hombre, ropa de mujer, accesorios, cosas para la casa, maquillaje Da exactamente igual porque con el código que es mi nombre de usuario Pues tendrás un 15% en toda, 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 toda la web Voy a empezar por la joya de la corona Que es lo que más me ha gustado y es algo que me he estado poniendo Desde que me ha llegado el pedido, día sí y día también ¿Qué es? Pues es una chaqueta vaquera Una chaqueta denim, de mezclilla Como llamáis en otros países Que bueno, es súper, súper, súper cómoda Lleva como esta especie de vaquero desgastadito Y lleva sus rotitos por delante Me parece súper mona Ya os digo que es muy, muy cómoda No me aprieta, mirad que a mí estas cosas me suelen apretar en los bracitos Y me va súper bien Y lleva la parte inferior también así como rotita deshilachada Me gusta un montón Ando súper cómoda La verdad es que pasé de no tener chaquetas vaqueras A tener un montón Gracias a páginas como Sim Porque yo esto me lo pongo con todos los vestidos Con todas las faldas Y me hace todo el apaño Así que tengo ya una buena colección de ellas Y ahora mismo mi favorita es esta que os estoy enseñando Otra cosa que me estoy poniendo un montón Es un conjunto de tops que vienen cuatro exactamente iguales Os voy a enseñar uno de muestra Que es este de aquí Son crop tops porque son cortitos Como veis no llevan escote Son por aquí Ya veis que yo suelo llevar escotazo Pero no sé Me parecieron muy cucos Son estilo canalé Y la verdad que dan bastante talla Es más, yo no sé qué talla me he pedido A ver si os lo puedo decir Vale, una 4XL Yo creo que una 3XL me hubiese venido mejor De Sisa Porque aquí como que me da la sensación De que me sobra por esta parte de aquí Vienen cuatro colores Yo me he traído dos para enseñaros Porque los otros dos no sé dónde los tengo ahora mismo Seguramente para lavar Y es este marroncito Que es el que os he estado enseñando ahora Un gris Un gris Clarito Uno blanco Y uno negro La verdad que son súper cómodos No dan calor a pesar de ser subiditos Y me están gustando mucho Para combinar con pantalones Y con faldas Y hablando de combinar los tops Este conjunto De cuatro tops Me lo cogí Porque el blanco Lo quería combinar Con la prenda Que os voy a enseñar a continuación Que es una falda Es una falda midi Que lleva su gomita En la parte superior Y que va De esta formita Hasta llegar abajo Que crea como un volantito Y lleva Este corte Y me pareció Muy Muy bonita Muy estilo Retro Muy estilo así De campo No sé Me gustó mucho Me gustó mucho Para hacer la combinación Con el top Y con la chaqueta vaquera Y a ver Es que me pedí La 2XL Me quedó un poco pequeña Porque me marca ahí Todo el mondongo Y a mí eso No me gusta Con lo cual Una 3X Creo que me iba a quedar mejor Según mis gustos Es Una tela así Como gordita Estilo camisa Pero que A mí Por lo menos No me ha dado calor Que te combina Con cualquier cosa Yo me la he puesto Como unos converse blancos La gomita Bastante buena Bastante rígida Además anchita Para que no se clave ahí Como las finitas Y yo la recomiendo Aunque Aunque yo Creo que Debería haberme pedido Una talla más Como no suelo tener Vestidos blancos Estoy muy Obsesiva Compulsiva Con encontrar Mi vestido blanco Perfecto Es más Estáis viendo últimamente Bastantes cosas blancas En el canal Y me cogí uno Que me pareció Muy bonito Pero cuando me llegó Dije No es para ti Este vestido No es para tu tipo De cuerpo Has metido la pata Y este vestido De aquí Que lleva Como la parte de arriba Estilo camisa Así que me da Un aire Bastante retro Con su manguita corta Y después Baja Hasta la cadera Donde Hace su cortito Y ya Va suelta Es decir Va Recto Y después abajo Sale así Pero demasiado Abajo Para que a mi Me quede bien Lleva Unos botoncitos Que se abren En el Largo del frente Lleva El cinturoncito Para que te lo pongas Aquí Por lo que Creo que yo Pensé en su momento Que me iba a quedar bien Pero no me queda bien Ahora quiero enseñaros Un conjunto De crop top Con falda Solo que la falda No sé Donde la tengo Es una falda Es una falda Negra Larga Como de licra Con vuelo Simple Y sencilla Que yo la vi Muy cómoda Para ir a la playa Para llevarme De vacaciones Y Que es lo que tiene O sea Nada Nada Es simple Y es lo que yo estaba Buscando en esta falda Tiene una cinturita Muy estrecha Y a mi me marca Un poco las formas Porque no dejas de ser Licra Y Se me pega el cuerpo Si no te gusta No es tu falda Si no Calidad estupenda Y la falda Viene con su top Negro También Claro la falda es negra Pues el top es negro Con estas Manguitas Así Para que queden Un poco Abullonadas Y es Un crop top Que te tienes que Cruzar Y hacer una lazada Adelante O atrás No estáis viviendo Absolutamente nada Nada De nada Porque Yo estas cosas No las sé enseñar Pero lo vais a ver En el clip Vale Esto es como una chaquetita Que es un top Y tú te cruzas Lo puedes poner por detrás O le puedes dar otra vuelta Y anudártelo por delante A mi me dan Las dos opciones Con lo cual Si tenéis menos Cintura que yo No hay ningún tipo De problema Os va a dar Y si tenéis algo más Vais a estar justas Que tenéis lo mismo que yo Pues Fenomenal Ya que estamos hablando De conjuntos Voy a enseñaros Otro que me he cogido Que ha sido un poco fail Porque la camisa No me No me ha servido No me pasé del brazo Así que Voy a enseñarosla Y es Esta de aquí Que es así como Muy retro Que se lleva ahora Un estilo así Un poco No sé De abuela Pero Es que se lleva Esa moda A mi esta camisa Me recuerda A mi abuela Luchi Pero se lleva Señores Se lleva Y no sé Me pareció muy cuco Con esta camisa Con así Con los ribetes Estos No sé si se llama así Azul ¿Por qué? Porque combina Con la falda La falda Es esta Que Uy Sorpresa Es de Tablita Es plisada Es midi Lo que pasa Es que esta falda No tiene goma Por arriba Sino que lleva Su cremallerita Para abrir Y cerrar Y esto es duro La falda Si me vale Pero La camisa No La camisa No me vale De bracico Así que Si tenéis menos contorno Que yo de brazo Este conjunto L3XL Os va a servir Os voy a contar Cómo funciona un poco Esto ¿Vale? Yo pido 8 prendas Y después meto Unas prendas De backup 2 prendas Que habitualmente Nunca tengo ningún problema Porque las 8 que pido Las 8 me las mandan Pero esta vez Eligieron una del backup Y creo que Me he confundido Totalmente No porque sea De mala calidad Sino porque es que No me termina a mí De llamar Y es un vestido Es este vestido De aquí Así como más Elegantón Llevaba El El escote Cerradito Con puntito Y yo se lo he abierto Porque ya sabéis Que yo Siempre voy Con escote Y Va Así la manquita Y aquí le sale Un mega Mega Volante Va A debajo Del pechito Con una Buena Gomita O sea Es gordita Gordita Y después Baja Como una faldita Midi De Tablita Una faldita Plisada ¿Tiene algo de feo Este vestido? Pues no Tampoco que diga Que es horrible Pero no sé Si es el tono Este Lila Tirando A grisáceo Tirando A lila Como lo queréis Llamar Que es que no No me veo No me veo Con él Y A mi madre Si que le ha gustado Pero Igual es que No son mis tonos Igual Voy a terminar Con otra Prenda Que si me ha gustado Que la verdad Me ha gustado Bastante Que es Un vestido Y es un vestido Que a mi me recuerda Así como mucho A las cartasian Y es Este de aquí Como veis Es de Tirantito Con tirantes ajustables Lleva Su Escotazo Va así También sujeto Debajo del pecho Y después Sale Muy 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 Fluido Tiene un corte asimétrico Es largo Hasta los tobillos Por lo menos a mi Me queda hasta los tobillos Por detrás Y por delante Es más cortito Cosa que Andaba yo un poco rara Porque iba caminando Y me iba pegando algo Por la parte trasera Y Me sentía muy rara A ver si os lo puedo enseñar Que va No se va a ver nada Porque es que además Son de estos Que llevan así Como El cierre Que Que viene una ráfaga de aire Y que se te ve todo Pero me parece muy bonito La verdad Que me ha gustado mucho Me lo he puesto también Con la chaqueta vaquera Del principio Y oye Que voy yo Encantadísima Me gusta mucho 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 Y lleva su cinturoncito Que se lo puedes poner Si quieres Si no No Porque además Como ya va aquí Bien fijado No hay ningún tipo de problema Este vestido Para mi Tiene un 10 Y bueno Cookies Hasta aquí El vídeo de hoy Que tal Que os ha parecido Os ha gustado algo No os ha gustado Dejármelo en la cajita De comentarios Hablemos Comentemos Y Decidme cositas Que queréis Que pruebe Recordad Seguirme en Instagram Porque por ahí Estoy intentando Ser mucho más activa Y ahora que Me voy de vacaciones Vais a poder ver Muchas cosillas Aunque ahora Los reels Que subo a Instagram Estoy intentando Subirlos siempre A Youtube Short Que no sé muy bien Como va Pero yo los subo Para que noten Instagram Que también los pueda ver Si te ha gustado Mucho 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 El vídeo Por favor Dame un Mega like Y ya Si te ha Rematado Si te ha encantado Si te ha gustado Mucho Las prendas Si te gusta Mucho Sin Compártelo En tus redes sociales Para hacer que La familia Crezca y crezca Y pueda seguir Enseñándose Estos vídeos Y por último Si has llegado por aquí De casualidad Hola que tal Yo soy Oda González Aquí hablamos De todo 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 Lo que nos apetezca Así que Quédate Suscríbete Y activa la campanita Para que Youtube Te avise Cuando suba nuevo vídeo Y hasta aquí Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y espero traeros Más de sí Próximamente Porque sé que son Vuestros vídeos favoritos Como siempre os digo Ser felices Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!